Tomarte un batido en un sitio tan mítico Vale, venga, pues vamos a entrar Y mira, qué pasada, qué cosa más guay Yo seré muy de pueblo, pero yo es que flipo Un motel de carretera Pero aquí está nuestro cura, que nos pasó Elvis, hola a todos y bienvenidos de nuevo Al canal, que a ver qué día es Yo estoy siempre perdida, hoy es viernes El caso es que aquí no hay Semana Santa, o sea, no hay vacaciones Como en España, pero Pau y sale A mediodía de trabajar, es lo que llaman el Good Friday, y les dejan salir a las dos Menos en su empresa, entonces hemos planeado Irnos de viaje, estuvimos mirando Vuelos en plan, última hora, estaban carísimos Porque aquí los vuelos domésticos No son tan baratos como en España, ni siquiera Como los vuelos de, por ejemplo De España a Londres, que eso ya no es doméstico Estuvimos mirando dónde ir, por aquí por Chicago Y como que no hay mucho, dijimos No sabemos dónde ir en coche, en plan de que No queremos pasar 12 horas en coche Se le encendió la bombilla y tapó y dijo Lo hemos tenido en las narices todo el rato, y es que en Chicago Empieza la ruta número 66 La mitiquísima, la famosísima Que llega hasta Los Ángeles, vamos a empezarla No vamos a continuarla Entera, y como que las previsiones de lluvia Han dado, bueno, y después os cuento El caso es que tengo mucha prisa, llevo despierta desde las 6 y media de las 7 de la mañana Me puse a terminar el vídeo, a programarlo Para que tuvieseis vídeos sí o sí, hacer la miniatura La lavadora de domingo se hizo Lavadora de jueves, tenía que doblar Toda la ropa, pero Pau Supermono la dobló anoche Hoy anoche estaba muriéndome, y me acosté Súper pronto, y Pau Supermono la dobló Así que eso que me ha quitado encima, pero sí que tengo que Hacer mi maleta, y quiero ir al centro a comprar Unas zapatillas, pero bueno, no sé si me da tiempo Porque son como las 11, pausa a las 2 Tenemos el coche a las 2 y media, entonces lo que hago Igual es terminar de recoger aquí, que ya Es que ya me he puesto como las locas, me he maquillado Me he vestido, todo, uy, que calor De hablar tan rápido, que ya lo he hecho prácticamente Todo, solo me queda la maleta, pero digo Tío, si no empiezas a grabar, no vas a grabar Nunca, entonces me acompañáis a hacer la maleta Y nos vamos al centro, ¿vale? Corriendo Voy a hacer la bolsa, el agua micelar Mi crema de la cara Esta colonia de Mercadona De bebé, el bote es pequeño Y paso a llevarme el otro, el desodorante Que por cierto, también me lo traigo de España Shampoo, maquillaje, pasta de dientes Y más pasta de dientes, porque no sé si con esta Será suficiente para los dos Nuestros cepillos de dientes, acondicionador Del pelo, y mi cepillo Me agujo gel y quiero Confiar, no tenemos hotel, vamos sobre la marcha Quiero confiar, haya gel en el hotel O sea, como mínimo gel hay, ¿no? No sé, me la voy a jugar, creo Y aquí mi bolsita de las pinturas Y ya está Eso es todo Estoy dando cuenta de que no llevo nada de jersey No sé si que es que me creo que vivo en Hawái Pero por donde vamos No es un tiempo muy diferente al que hay en Chicago Entonces igual sí que debería coger algo más calentito Ah, y esto Uh, perdón Algodoncitos para desmaquillarme Que no me cogen en el este Entonces los tiraré en la maleta que tengo espacio Ahora voy a preparar todo el tema de cables, cámaras, ordenadores y historias Lo principal es tarjetas de memoria de la cámara El cargador de la cámara Ah, por cierto Seguramente ya os habéis dado cuenta de que me he cambiado la camiseta Y también me he cambiado el pantalón Me he puesto pantalón negro Hace mucho que no me ponía pantalón negro De hecho me compré uno Esta Navidad Creo que lo perdí en el hotel Cuando nos cancelaron el vuelo de vuelta a Chicago en Navidad Que aquí no está Pero bueno, he encontrado este en el armario Que es de hace varios años Y me han dado ganas Bueno, en el caso Cargador del ordenador El ordenador Vale, pues te voy a preparar una mochila Estoy preparando también un snack Para comer durante el viaje No tengo demasiado Así que tendré que llegar al súper Si me da tiempo Y si no me da tiempo Pues esto es lo que hay Y pararemos Pero estoy cortando un poco de pepino y zanahoria Con hummus Me voy a tomar el snack de media mañana Esto es como chuche Ahora lo enseño Es de manzana y fresa Es un grab de fruta Mirad, lleva el sellito que os dije el otro día Vale, como 70 céntimos Y es que os prometo Que sabe a chuche Como gelatina Son como las 12 ya No, las 11 y media Intuyo que llegaré sobre las 12 Igual me he quedado hasta las 2 Y ya me vuelvo con Pau Recogemos el coche Venimos aquí a por la maleta Y no, pam O sea que al final Me ha dado tiempo a hacer Todo Estoy en el centro Hace ya un rato que he llegado De hecho Ya he picado por haber Con igual un jersey De rayas blanco y negro Me parece buenísimo Y con las zapatillas No sé qué hacer Pero no sé si unas negras O unas blancas Estoy entre unas vans Y una superga Es como la una de la tarde No he grabado nada Porque venía en el autobús Hablando con mi madre Así que literal Se me ha olvidado En una hora sale Pau Y se nos ha jodido un poco el plan Porque le han llamado Los de alquiler de coches Que no tienen coches Que se han quedado sin coches Entonces hemos tenido que alquilar otro Y hay que ir al aeropuerto A recogerlo Por lo que supone Una hora hasta ir al aeropuerto Approx Más luego 20 minutos Media hora De volver a Chicago Recogerme a mí Y ya empezará el caminito Pero vamos Que saltamos aquí Como pronto A las 4 Nada, la verdad es que hace Un poco de ventecito Pero no mucho frío De hecho yo llevo los tobillos al aire Y debajo solo llevo Manga corta Me he quitado la chaqueta Que llevaba con esto Y voy bastante bien Ya estoy en casa Sabéis en el vlog de San Patrick Que os dije Hay veces que las cosas No van como nos gustaría Pues os lo repito A veces la vida se complica Y no salen las cosas Como te gustaría Lo he ido a recoger Y encima como muchísimo tráfico De vuelta a Chicago 50 minutos Colega Vamos a salir Una hora y media tarde de casa Entonces lo de parar De comer por ahí Descartadísimo Si no es que Llegamos pasado mañana Yo le he dicho A para bueno He preparado el hummus No sé qué me hice O sea llevo un hambre Que no me conformo con el hummus Entonces me he ido corriendo al súper Os voy a poner aquí Mientras lo cuento Lo voy preparando Me he ido al súper Y he comprado Esto para hacer sándwich Un tomate Jamón y queso Esto de postre El chocolate que a mí me gusta Y dos bolsas de patatas Por si queremos Por el camino Son mejores que las que venden En la gasolinera Así que eso Me voy a poner a preparar Los sándwiches corriendo Y eso Y ahora me quito Las zapatillas rosa Y me pongo las nuevas Y ahora las enseño Y unas gafas Que lleva todo el santo mundo Que a mí me encanta verlas Yo nunca llevo gafas de sol De hecho es que no tengo Creo que tengo una Que me regaló Por hace dos años Que me empeñé en ellas Y cuando me las regaló Fue como No me veo con gafas Y me las puse Otra o cuatro veces En plan Temo que con esto me pase lo mismo Ya estoy en el coche Bueno Ya estamos los dos aquí en el coche Buenas Y nada Se ha hecho de rogar este viaje Bueno es que Paola Me está flipando Porque mirad Marcha atrás Sale la cámara como desde arriba Y Paola estaba acostumbrado Solo a la otra No hemos preparado un poco el viaje Pero tampoco Como preparamos el de California Que por cierto Si no habéis visto el viaje de California Os dejo por aquí Una playlist Porque mola muchísimo Hicimos la ruta 1 Desde San Francisco Hasta Los Ángeles Y alucinante O sea Alucinante Con tiempazo Increíble Vamos a ir ahora A donde empieza la ruta 66 Empieza en Chicago Justo empieza en el centro Hay una fuente muy chula Que se llama Buckingham Correcto Pero también hemos visto Que hay una señal En un cruce de dos calles Pues nos vamos a dirigir a ese punto Lo vamos a ver desde el coche Porque está en el centro Y es como imposible aparcar O pagando un riñón Para nada Para verlo Y o sea Vivimos en Chicago O sea Si no se ve bien desde el coche No os preocupéis Que ya iremos otro día Por cierto Esta chaqueta es nueva No sé si os gusta o no os gusta A mí me encanta Es de esas que pican un poco Pero es de la buena La pillé En las re bajísimas Del todo De gap Costaba como 130 dólares ¿Verdad? Y me la llevé por 17 Una locura Y me encantaba el color No me gustaba mucho Que fuese tan abierta Pero bueno Porque no tiene ni botones Ni nada Pero bueno Me encantaba el color O sea Tú cuando tienes botones Tú cuando tienes cremallera Te da igual Tú sales desabrochada Y siempre va así Con los brazos cruzados Hay que decir Que desde que llevas la cámara Así colgando Ya sueles cerrarte mal Cosas buenas Que trae YouTube Pero aún así No te dignas a ponerte guantes Es que se me olvidan Es que lo dije también Lo he dicho ya en algún vídeo Pau Lo que más odio en la vida Es tener Bufanda Guantes Gorro Chaqueta Eso es lo que me faltaba Y voy Bufanda tío Siempre O sea Siempre Aquí hay que ir Con tropecientas cosas Yo me estreso Me agobio mucho Las gafas de sol Que os he dicho antes Que me había comprado Bueno y por cierto Las zapatillas Que son las van Mitiquísimas Pau O sea es que es cocinero Es amo de casa Trabajador Informático Guapo Buena gente Simpático Y encima Avispau Le digo Pau es una LCV Voy a cogerlas ya No sé cuánto Y me dice Espera que tengo un cupón Y me han descontado 10 dólares Encima me han salido 10 dólares más baratas Gracias aquí al señor Y mirad que vistas más bonitas Del Skyline de Chicago O sea Y con las luces así En plan los Simpsons Está monísimo ¿Verdad? ¿Los Simpsons? ¿Qué tienen que ver los Simpsons? No sé las luces Las nubes Las gafas Que yo me veo Como si me hubiese escapado De una película de Hollywood Son las míticas que tiene todo el mundo Seguramente tú también las tengas Siento estos cambios de luz Pero es el sol y la naturaleza Esto no lo puedo controlar yo No encuentro ninguna que me gusten O sea no encuentro ninguna que me gusten No No encuentro ninguna que me queden bien Igual estas pensáis que no me quedan bien Pero me gustan tanto puestas No en mí Sino en plan verlas por Instagram Por YouTube Por donde sea Que las he visto hoy en H&M Y digo Tío ¿Por qué no me las voy a comprar? Claro que me las compro La iluminada Y ahí comiendo Pero justo en esta curva que estamos haciendo Empieza la ruta 66 Pero el cartelito está más falante Que lo vamos a ver ahora En dos minutos así Depende de los enajeros La ruta ha empezado muñeca Es que son las 4 y 5 y 10 de la tarde Es muy tarde para empezar Sí Muy tarde Muy tarde Pero bueno Nos dejamos de rollos y os lo enseño ¿Lo veis? Ahora ya hemos pasado el signo Hemos sacado los sándwiches Bueno pues ya hemos comido Yo he ido comiendo Dándome de comer a mí Dándole de comer a Pau Como a los niños pequeños No hemos comido el humo No hemos comido el sándwich No hemos comido una bolsa de patata En literica Y el chocolatito que había comprado Lo que os tenemos que contar La ruta 66 recorre Desde Chicago a Los Ángeles Vamos a ver Por punto Se llama ruta 66 Porque alguien en la época No me acuerdo del nombre de este señor Decidió O sea había como mucho follón En plan de si iba a ser la 61 La 62 La 63 Los números que fuese Al final un señor No me acuerdo del nombre Andan en la cabeza yo para explicar Que llamémoslo X Decidió que 66 Usaba el mismo número Y que iba a ser muy fácil de recordar Y tener en la mente ¿Por qué se hace la ruta 66? Ante la necesidad de conectar La costa este Con la costa oeste Aunque como todos bien sabemos Chicago no está en la costa este Está en el Midwest Que es medio oeste Pero que no tiene sentido tampoco Porque está más cerca de la costa este Que de la costa oeste El caso es que empieza en el lago Michigan Y termina California Pensamiento inicial era Que iba a terminar en Los Ángeles Pero al final no acabó Los Ángeles Acabó Santa Mónica No había nada entre la costa este Y la costa oeste O sea no había vida Había desiertos Había montañas Y no había ningún camino Ni para poder ir de un sitio a otro Entonces dos Uno vino y si el otro No me acuerdo de dónde era Decidieron que podría ser la leche No sé qué Y convencieron Que tuvieron que convencer Y empezaron con la obra ¿Cuándo se hace la ruta 66? En el año 1926 Empiezan a hacerla Y creo que estuvieron construyéndola Como 12 años ¿Cuándo mide la ruta 66? Mide cerca de 4.000 kilómetros 3939 ¿Para qué sirvió la esta? Aparte de conectar la costa este Con la costa oeste Durante los años 30 Fue la gran depresión en Estados Unidos Y aparte hubo unos años De una sequía horrible Pero horrible 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 Que desencadenaron tormentas De polvo ¿Qué pasaba? Que la tierra estaba tan seca Que cuando hacía viento y tal Pues arrancaba la tierra De forma que por lo visto No se podía ver ni el sol Sí, sí Que era en plan a lo bestia Entonces mucha gente Se fue de este tiempo Que no les gustaba A la costa oeste Donde el sol El mar Todo Favorecía pues la agricultura Y tal Fue una oportunidad No solo para los que viajaban Hacia la costa oeste Sino para todos los avispados Que se pusieron a montar restaurantes A montar La gasolinera Hoteles De todo Una de las cosas magníficas De toda la ruta En plan Hay muchos sitios Que te dicen Gasolinera De la familia No sé quién Del año No sé cuánto Sí, esta foto es muy chula Vamos a pasar ahora por alguna Si ahora mismo quisiéramos Recorrer la ruta 66 Entera Pasaríamos por los estados De Illinois Missouri Kansas Oklahoma Texas Nuevo México Arizona Y California En la actualidad No se puede recorrer Al 100% Por dos razones No me acuerdo en qué años Creo que en los 50 O por ahí Empezaron a construirse Nueva Autopista Y nuevas carreteras Pues eso Había más coches Y tal Pues necesitábamos Más carreteras Necesitábamos Como si fuera mío Necesitaban Más carreteras Y mejores carreteras Sobre todo Estas carreteras Empezaron a utilizar Tramos de la ruta 66 ¿Qué pasa? Que en la actualidad Solo se puede recorrer Un 80% Porque hay tramos Que sencillamente No existen O los recorres Por autovías Normales O sea Por carreteras Como nosotros ahora mismo Estamos yendo por una autovía normal Lo cual no tiene ninguna gráfica Un dato muy interesante Es que desde Chicago a California Hay tres cambios horarios O sea Es muy fuerte En el 85% Se descatalogó De la red oficial De carreteras De los Estados Unidos Y hoy en día Pues ha quedado Para Para poco Pero bueno Se sigue usando Y ya está Eso han sido todos mis datos Espero haberos Aclarado un poquito la mente Yo sí que me la he aclarado Y si estoy equivocada Dejadlo en los comentarios A mí me ha ayudado mucho La verdad No, en serio O sea Me parece súper interesante Y cuando vine Con Ignacio O sea Hubo cosas que estuve os mirando En plan de historia Pero cosas como estas Yo no sabía Mirad qué puente Un family dólar Podríamos haber venido aquí a comer Hay shakes ¿Y qué querías? Comer a las 6 y media? Este es un restaurante Mítiquísimo De la ruta 66 Hay que tener un semáforo Aquí dentro ¿Por? Para que pase En plan Eso es para el El drive-thru El drive-thru Estamos en la primera parada De nuestro mapita Este que nos habíamos montado Es un restaurante De comida rápida En plan Ahí pone hamburguesas Patatas Y batidos Y mirad quién tenemos aquí Es muy gracioso Porque nos parece súper cutre Súper cutre Mira aquí está nuestro cura Que nos casó Elvis Aquí está Merlin Hay un señor que no conocemos Y allí Betty Betty Boop Está muy chulo Hay que ver Está desde los años 50 esto Pero mirad el cartel Con las nubes Es que es como súper de peligro Qué fuerte colega Pues sí Y nada Como en breve se nos va a hacer de noche La idea es que vamos a ir hasta O sea En cuando se haga de noche Vamos a conducir Lo más lejos que podamos Como no tenemos hoteles ni nada Y lo que nos dejemos por el camino Sin ver ahora Lo vemos a la vuelta Pero no sé tío Es que es tan de peli Yo estoy flipando Es total de peli Por dentro en plan Por dentro también es súper antiguo Todo de metal ¿Quieres entrar? Aunque sea para ver Si quieres podemos comprar un batido ¿Te apetece un batido? Tío Me estoy poniendo como palete De verdad Tomarte un batido En un sitio tan mítico Vale Venga Pues vamos a entrar Mola un montón En plan Es súper 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 de peli Nos hemos pedido un batido de fresa Y está Una pregunta Puede ser que la palabra súper O sea la palabra más repetida De tu súper canal Puede ser Es de estos espesos Es de estos espesos Que os decimos Que tienes que chupar con puertas Y nos está dando como mucha fatiga grabar Porque la gente que hay Es como muy muy en plan Somérica profunda Súper 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 América profunda Y nos da un poco de vergüenza grabar Pero la chica de ahí detrás Ha sido súper simpática Me preguntaba si podía grabar Y me ha dicho que por supuesto Esto me ha relajado un poco En plan Por si alguien se queja Pues digo que he llamado Permiso Y mirada Aquí tienen el aparatito este Para elegir la música Que le pones 25 centavos Y pones la canción que quieras Y todas son de Elvis Pao A ver Tienen a Elvis A la sopa por aquí O sea que No sé Es brutal Y unos platos de patatas Que hemos visto De palabras fritas Y nuggets Y hamburguesas Increíble ¿Eh? Mucho fripón Esto americano Ven, mira Es la mítica máquina grande No como la de la mesa La grande En plan de que te pones La moneda Dijas el número que quieres Según la canción Y pones la canción que tú quieres ¡Qué fuerte, Pao! Y mirad que gracioso Que aquí te ponen una báscula No es porque precisamente En este sitio Pongan lechuga para comer Pao, pasándose lo bomba En el espejo este Por cierto El sitio se llama así Por si alguien viene Segundo punto De nuestra ruta Y es esta gasolinera Del año Carolo Chulísima Y claramente no funciona Lo primero es porque pone ahí Un cartel que pone Atracción De la ruta 66 Y mirad Qué pasada Qué cosa más guay Mirad por dentro Pero hay como una... Supongo que se puede ver Por el día Que se puede entrar Está como si fuera de verdad Tío y pensar que esto fue de verdad Tío y pensar que esto fue de verdad Son los tal de las ladies O sea, me parece de coña Que esto fuese algo de verdad ¿Qué te parece? Me encanta Y me parece de que esto fuese una autovía Porque es la calle ancha de mi pueblo Os lo voy a enseñar Aunque ya se está haciendo de noche Y se ve bastante mal Porque encima no hay farolas Que alumbren bien Pero bueno El plan de ahora es irnos a Springfield Que es la capital de Illinois La capital no es Chicago Y Springfield también es el pueblo de los Simpsons ¿No? Es correcto Así que nada Seguramente ya nos veamos en Springfield Estamos aquí delante de estas luces de Open Que ya no sé Raquel dónde me trae Pero vamos, aquí nada más que hay camioneros Y aquí está nuestro coche Y como veis es un sitio de camioneros En plan Todo esto está lleno de coches Hay una gasolinera Hay otra gasolinera para camiones Estamos como en el típico sitio De camioneros de España De hecho es que en internet Es sitio de camioneros Sí, sí, sí O sea, estamos buscando restaurantes para cenar Que en realidad ninguno de los dos tenemos hambre Como que son casi las 10 de la noche Y muchas cierran pronto Pues no había, no había, no había Y hemos encontrado esto Yo vengo desde Chicago a este sitio A propósito O sea, me han dicho que tienen un pollo Buenísimo No, eso En la revista de internet ponían en plan No te dejes llevar por las pintas del exterior El pollo súper rico Las tartas súper ricas La comida es buenísima Que todo el mundo Todas las reviews eran Y tenía un 4,5 sobre 5 Entonces Justo Pau venía contándome De un camionero Que es argentino Y vive en Estados Unidos Y tiene un canal de YouTube Justo leo la review esta Que dice en plan Que es un sitio total de camioneros Pero no te dejes llevar por el exterior Ni por los camiones Que la comida es buenísima Y hemos dicho O sea, ya a este sitio de camioneros hay que ir Hay que ir Y estamos en la puerta Por grabar todo esto aquí Y no dentro Porque no sé si nos va a dar vergüenza grabar o no Vamos a entrar Mirad qué tartas La mejor mesa reservada para mi nena Mirad qué tartas Por favor Mirad esta red velvet No me he podido resistir Mira qué rico Le recomiendan el pollo Y se pide aquí Le recomiendan el pollo frito Y se pide un queso frito Y luego hemos pedido este sándwich Que podéis mirar las lanchas de pavo El tamaño O sea, pero esto es como plan pollo, ¿no? El filete, sí ¿Qué tal la por favor? Por supuesto patatas Que sería este país sin patatas, ¿eh? Sin patatas y huevos Que sería de la americana Y luego otra cosa que nos hace gracia Es que Pauvio en un programa de chicote Decía en plan que si el restaurante tenía de todas las comidas Era malo Y este restaurante tiene italiano Bueno, es un diner Tiene desayuno 24 horas Uno cierra Basta Desayunos en plan americanos Croissanes Gofres Sándwiches, hamburguesas Ensaladas Sopas De todo Marisco Marisco De lo que tú quieras pedir Puedes pedir aquí Qué frío hace ya Tengo una gana de acostarme Y no son normales Pues esta es la habitación Más sencilla que todas las cosas Y más de carretera que todos los hoteles Para seguir con el mood de viaje de carretera Ahora hemos venido a un hotel de carretera A un motel de carretera Que no veo la hora de quitarme el maquillaje Qué gusto Y nos vamos a poner a buscar un poco Del viaje de mañana El plan es levantarnos como a las 6 Por lo que nos vamos a duchar Y nos vamos a ir a la cama Sí Yo necesito dormir Yo dormí muy poco esta semana Y yo estoy súper cansada también Así que nada Despedimos aquí el vlog Espérate un momento Antes de cerrar Hay que dar la review del restaurante ¿Crees? El restaurante yo no voy a volver La verdad es que si me pierdo Ahí no me busquéis Yo os lo recomiendo De donde nos estéis viendo ahora mismo Coged un avión Coged un coche Y de ese sitio Es una mierda Es una rara O sea no es una rara tampoco No estaba malo Pero tampoco estaba bueno O sea las reviews que ha puesto esa gente No sé quién ha puesto las reviews la verdad Que no Que ha sido un fail Creo que ha sido la familia Que les pedimos aquí el vlog Que gracias a los que estéis suscritos Gracias a los que dais like Gracias por seguirnos Gracias por ver los vídeos Gracias por todo Y a los que no Pues que os suscribáis Y que no os perdáis ningún vídeo Un beso enorme y gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós